SEMILLAS DE ESPIRITUALIDAD DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET LA FAMILIA CRISTIANA Esto es lo que deben hacer los buenos padres. Todas sus delicias deben ser el estar con sus hijos, mostrarles el modo de adquirirse la subsistencia, inculcándoles a menudo evitar la ociosidad, que es la maestra de todos los vicios, de cuando en cuando, como después de haber comido, en la noche y en las fiestas, todos reunidos, alentarlos con sabios consejos. SEMILLAS DE ESPIRITUALIDAD DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET